En la quietud del Rosetal se oye la voz del cardenal que llama, que clama, que llora, que implora. Oye mi amor, mi corazón, oye el latín de su oración, escucha su ruego y vuelve. También yo sigo como el cardenal llamando, como el cardenal sin lograr que su vuelo se detenga inútilmente, como el cardenal te espero, como el cardenal sin saber en qué aurora volverás. Oye mi amor, mi corazón, oye el latín de su oración, escucha su ruego y vuelve mi cardenal. También yo sigo como el cardenal llamando, como el cardenal sin lograr que su vuelo se detenga inútilmente, como el cardenal te espero, como el cardenal sin saber en qué aurora volverás. Oye mi amor, mi corazón, oye el latín de su oración, escucha su ruego y vuelve. Mi cardenal, mi cardenal, mi cardenal. Mi cardenal, mi cardenal, mi cardenal. Música Gracias por ver el video